Espi, tío, acéptalo que es mejor para ti, de verdad. Acéptalo. ¿Qué tengo que hacer? Luches contra ello. Sé que estás triste. Sé que te duele. Sé que no ves el futuro de la misma manera que hace unos pocos días, pero lo mejor es seguir adelante, hazme. Tío, no sé de qué me estás hablando. De que ya no llevo gafas. De que ya no llevo gafas. Sé que te duele. Pero eso es mentira, pero eso es una conspiración. Que no es mentira, tío. Es un humor, pero yo no me creo que sea. No se puede pasar del infinito al cero. Es que ¿cómo quieres colársela a la gente, tío? Que ya me ha operado la vista. Si es que es completamente imposible que te operen. Ah, mira, escucha. Cuando el hombre llegó a la luna, descubrió una serie de principios y de materiales que han podido aplicarse, décadas y décadas después, a mis ojos. Pero la nave que se estrelló allí, la de los Transformers. ¿Con parte de la nave de los Transformers han hecho las lentes? En la base de los tardígrados lunares, nazis. Con esos componentes bioorgánicos, biodegradables, están hechas las lentes de mis ojos. Pero ¿y quién te han operado? ¿Los Illuminati o los reptilianos, tío? Había mucha luz, deben ser los Illuminati. Sí, ¿no? Entonces, lo mejor es lo que te digo. No luches contra ellos. Mira, Frank, que no me lo creo. Que esto es todo una milonga que estás contando. Todo lo que se cuenta en el episodio de hoy de Mindfax es cierto. Es todo un CGI que está haciendo. Y si alguien dice lo contrario, es una conspiración. Miente. Como lo de mis gafas. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de lo creíble y de lo realmente increíble. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Jesús Callejo, así avanza el progreso de nuestra sociedad. Pues así avanza, a base de errores. Entre error y error, de vez en cuando, damos en el clavo. Hay que equivocarse para seguir avanzando, Alberto Espinosa. Siempre, siempre. Como dicen en Batman, ¿para qué nos caemos? Para aprender a levantarnos. Y para las personas que necesitan ayuda a seguir adelante, Sergio Cordero. Para eso, nuestro granito de arena desde Mindfax y las escuchas que hacen posible nuestra acción de cada temporada. Claro, para eso hacemos este programa, para ayudar al prójimo. Ya después de haber regalado un montón de juguetes a los niños que lo necesitaban en Navidades, nuestro próximo objetivo es llenar las despensas para aquellas personas que están teniendo dificultades debido a la pandemia puedan salir adelante. Y repito que todo lo que se diga en este episodio es cierto. Absolutamente todo. Por lo menos los relatos. Luego ya los fundamentos que hay detrás de lo que contamos. Ya cada uno lo dejo a su elección. Porque hoy, en Mindfax, aquí en este momento, hablamos de negacionismo, de negacionismo mal. Porque en este momento de la historia, en este siglo XXI, en el año 2022, en el que grabamos este episodio de Mindfax, se produce una, no sé si es una paradoja o una constante histórica, Sergio, Jesús, Jesús, Sergio. Y es que tenemos más conocimiento que nunca a nuestra disposición, al alcance de nuestra mano literalmente con un ratón de ordenador y un clic. Y, sin embargo, ¿hay más negacionismo que nunca, quizá? ¿Más negación de lo que supuestamente deberíamos dar todos por cierto y por veraz? ¿O esto siempre ha sido así? ¿Que siempre ha habido gente que le gustaba buscar el otro lado de la supuesta historia? Bueno, yo creo que siempre ha sido así. Tiene cuenta de que siempre ha habido una verdad oficial y luego están los que se han opuesto a esa verdad. Y los que se oponen a la verdad oficial son negacionistas. Es verdad que el término negacionista, sabéis que es un neologismo, que recientemente ha sido incorporado al diccionario de la Real Academia, pero siempre ha habido gente que se ha opuesto a la verdad oficial y ha corrido una suerte bastante desigual y, en general, bastante nefasta. En la época, por ejemplo, en la que hay una religión imperante, por ejemplo, en los primeros siglos del cristianismo, aquellos que no estaban de acuerdo con lo que decía, en ese caso, la iglesia oficial, pues eran herejes. Y los herejes, pues ya sabes cómo terminaban, ¿no? Era el ostracismo, condenados, a veces torturados y a veces ejecutados. Por lo tanto, siempre ha habido negacionistas, a pesar de que no se les llamara así. También es cierto que el ser negacionista es una palabra ahora que cada vez está perdiendo más significado, porque se ha intentado meter en la misma muchísimas cosas que no tienen que ver unas con otras. Es decir, cuando se ha empezado a hablar de que tú eres un negacionista, es una especie de insulto. Y hasta ahora, el negacionismo siempre se estaba utilizando, y ahora pondremos unos cuantos ejemplos, como esa doctrina que estás negando algún tipo de hecho importante o algún hecho relevante que está generalmente aceptado y que normalmente afecta a algún acontecimiento histórico o algún acontecimiento científico. Pero, ¿qué ocurre? Que la política se ha metido por medio y ahora se empieza a hablar de negacionismo político. Es decir, que la oposición a un gobierno determinado los llaman negacionistas. Entonces, al final va a ser una palabra hueca, una palabra frágil, una palabra muchas veces sin sentido, que está un poco desprestigiando lo que en su momento se quiso decir. Es decir, que son hechos inmutables, que si tú los niegas te conviertes en un negacionista. Pero cuando los niegas, con argumentos irracionales. Es decir, cuando muchas veces hay argumentos racionales, entramos en la teoría de la conspiración. Y a veces también caemos en el error de que todo lo que son teorías conspiracionistas son teorías falsas. Y nada más lejos de la realidad, porque hay muchas teorías conspiracionistas que rellenan el hueco de lo que no nos dicen las verdades oficiales. Entonces, partido de una base, y con esto termino. Es decir, los que nos están escuchando ahora se creen todo lo que dice un gobierno, se creen todo lo que dice, por ejemplo, Estados Unidos, se creen todo lo que dice, por ejemplo, la CIA, se creen todo lo que dice la OMS, se creen todo lo que dice la NASA. Evidentemente no, porque está claro que están ocultando cierta información privilegiada que no nos quieren compartir. Pero ahí has abierto como tres niveles o tres melones diferentes. Yo creo que hoy nos vamos a centrar en uno de ellos más que en los otros dos, que es lo que hacemos aquí en Mindfax. Quiero decir, has hablado de la negación de la creencia imperante o impuesta por una entidad moral. Ejemplo, la religión. Bueno, eso queda ya a gusto de cada uno. Ahí no voy a entrar. Segundo, has hablado de la discusión de la supuesta verdad que transmite un ente político, un gobierno, por ejemplo. Bien, yo creo que ahí se puede discutir mucho y el uso de la palabra negacionista, como dices, no es correcto. Pero claro, lo que tenemos hoy en día en pleno siglo XXI es la negación de los argumentos y hechos científicos empíricamente demostrados durante décadas y siglos de progreso de la disciplina. Con lo cual ya nos metemos en un momento en el que la verdad, no voy a decir irrefutable, porque esa verdad evoluciona a medida que la ciencia lo hace, pero que lo que ya está demostrado se vuelve a poner en tela de juicio. Como volvemos a revisar los fundamentos que prácticamente 100% de la sociedad daba por ciertos, que es lo que hace, yo qué sé, que giremos en torno al sol. No, no, eso no, porque la tierra es plana, que es de lo que vamos a hablar ahora. La misma base de la verdad que todos aceptamos se discute. Totalmente de acuerdo. Por eso un poco quería hacer esa sinopsis en general de que muchas veces metemos en el mismo saco negacionismo cosas que desde mi punto de vista lo que hacen es tergiversar un poco el fundamento del negacionismo que tendría que afectar, desde mi punto de vista, y creo que estaréis de acuerdo, solo a lo que son hechos históricos contrastados y evidencias científicas probadas. Entonces, eso sería para mí el negacionismo. Si entramos ya en otro tipo de terrenos, pues entramos en la teoría de la conspiración y ahí nos llevamos, nos vamos por otro tipo de marejadas distintas. Pero un poco también a lo que decías al principio, Frank. Ahora mismo, es verdad, tenemos mucha información, pero ahora somos unos ignorantes ilustrados. Antiguamente había poca información, éramos unos iletrados porque, oye, no sabías leer y escribir y lo que te decían las altas esferas estatales o gubernamentales o eclesiásticas. Sin embargo, ahora tenemos tanta información que mucha gente es incapaz de determinar cuál es el trigo de la paja, cuál es la verdad y cuál es la mentira. ¿Cuál es el negacionismo? ¿Cuál es la chorrada de cuál es el hecho verificable? Entonces, bueno, pues en ese totum revolutum, pues ganancia de pescadores. Es decir, que el río revuelto es lo que propicia que cosas como tú has dicho haya evidencias, desde mi punto de vista científicas, totalmente comprobables, que hay gente que se empeña en negarlas. Por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la esfericidad de la Tierra o, por ejemplo, el alucinaje, cuando alucinan... El alucinaje en la luna. Exactamente, cuando aterrizan en la luna. Entonces, negar ese tipo de cosas a día de hoy me parece que es una especie ya de ignorancia ilustrada. Tenemos muchísima información, pero sin embargo hay gente que se queda con la información errónea. O negar los hechos históricos como el holocausto, como los gulás, como el genocidio armenio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí que nos movemos en un campo de minas, en un campo de arenas movedizas, pero que yo creo que sí es importante determinar, en este caso, ese negacionismo que es perjudicial, ese negacionismo que va en contra de la lógica, que va en contra de la razón y que va en contra del hecho histórico. ¿Tú crees, Espinosa, que nos hemos vuelto locos? Gilipollas, más bien. ¿Tú crees, Sergio Cordero, que nos hemos vuelto gilipollas? Yo coincido ciertamente con Alberto. La verdad es que, como bien decía Jesús, tenemos más información que nunca, pero menos documentación que nunca. No somos capaces de separar el grano de la paja y no somos capaces de obtener el criterio razonable de lo que puede ser una patraña. Entonces, con el poder que tenemos en nuestra mano gracias a Internet y a otros medios, pues parece mentira que estemos volviendo atrás en el ámbito del conocimiento y dando pabulo a una serie de patrañas que no tienen ningún sentido. Bueno, pues queremos en este programa destacar algunas de ellas y reafirmarnos en que el seguimiento de la ciencia y de los datos contrastados pues es el mejor camino. Hay una de estas teorías negacionistas que linda con las creencias, como bien decía antes Jesús Callejo, no voy a entrar en si Jesús de Nazaret es hijo de Dios, si es el Mesías, no, no voy a entrar en eso. Jesús existió, tu Tocayo, de verdad, fue un personaje real de carne y hueso histórico. Mira, aquí un poco me remito al que considero que es el maestro de los maestros en estos temas que es Antonio Piñero, como te puedes imaginar, Antonio Piñero. Claro, que jugáis con ventaja que la habéis tenido hace poco en la escúbula, entonces ya os trae la lección aprendida, eso no vale. Pero bueno, aparte de que hayamos entrevistado en la escúbula, me han leído también sus libros, sé lo que dice al respecto y es una pregunta que le han hecho muchas veces, estamos hablando de un filólogo. Voy a negar todo lo que digas Jesús, niego que te hayas leído los libros de Piñero porque son muchos y muy largos. Y ha hecho muy bien porque no me los he leído todos. Es que tiene muchos además, creo que tiene muchos. Sí, creo que sí tiene muchos. Y algunos hechos en papel de Biblia casi. Bueno, pues muchas veces cuando le preguntan, a ver, dice que es más inconcebible pensar que no existió, que existió, es decir, que sería más incoherente y generaría muchas más lagunas, el pensar que no existió. Entonces, cuando dice existió o no existió Jesús, dice, vamos a ver, si hablamos del Jesús de Nazaret, es un personaje histórico. Y luego, os puedo decir un poco las evidencias o los documentos no cristianos que hablan de este personaje de hace dos mil años. Pero, si hablas de Jesucristo, Antonio Piñero te dice no existió porque Jesucristo para él sería un constructo mental que une la figura de Jesús de Nazaret con esa figura teológica del Cristo celestial, del Mesías. Pero el Jesús de Nazaret, es decir, el carpintero, el que nació en Galilea, que pudo haber nacido en Belén o en Nazaret, da igual, que se sabía las escrituras de memoria, que estuvo predicando, que tuvo una serie de discípulos, que dejó su huella, Antonio Piñero no lo duda en ningún momento. Y si no hubiera un personaje histórico de estas características, sería muy difícil imaginar que hubiera una serie de evangelistas, que hubieran unas cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo, por ejemplo, San Pablo no conoció a Jesús. Todas estas cartas están escritas unos 20 o 30 años después de la muerte de Jesús. Pero, evidentemente, conoció a discípulos, conoció a gente que sí le conoció de primera mano. Entonces, pensar que Jesús de Nazaret fue una invención que no existió históricamente, es como desmontar todo un artificio de que tuvo que haber muchísima gente implicada en crear una figura mitológica, una figura ficticia, alrededor de un falso carpintero. Entonces, Antonio Piñero dice no tiene lógica, no tiene lógica. Entonces, hay que distinguir Jesús de Nazaret de Jesucristo. Jesús de Nazaret fue un trabajador, un operario del siglo I, nacido en Galilea, especializado en hacer casas, en fin, un artesano, perfecto, que tuvo hermanos, eso está demostrado, además. Pero una cosa, Jesús, él también era carpintero. O sea, eso no sale en ningún sitio, ¿no? Sí, bueno, su padre sí, pero él... Pero llegan, siguiendo esta deducción, evidentemente, lo lógico es que siguiera el oficio de su padre. Lo que pasa es que la palabra tecon, que es la que se utiliza en el griego, puede significar carpintero y puede significar un trabajo manual. Es decir, que parece ser que es el que hacía, dentro de lo que eran las construcciones de la casa, la parte, la estructura de madera. Eso es. No es el carpintero tal como lo conocemos nosotros. Sí, que no era un agente pobre, que en el fondo era un agente especializada, que tenía un oficio que estaba bien valorado. Pero un autónomo, un autónomo. Claro. Era el que venía y te decía, uy, esto 50% más de presupuesto, un artesano. Y en dos semanas no llega. Y así, que negar la existencia de Jesús es, pues eso, es complicarnos la vida porque entonces dicen, bueno, ¿qué pasa? Entonces, San Marco, San Mateo, San Juan, San Pablo, ¿qué pasa? Se pusieron de acuerdo todos que no se conocían entre ellos para generar todo un corpus hermético, casi teológico, filosófico sobre una figura que no existió. No tiene lógica. Entonces decía Antonio Piñero, desmontar todo esto diciendo que no existió es más complicado. Es decir, es que nos crearía un esguince mental. Entonces, lo lógico es suponer que existió. Otra cosa es la figura de Cristo. Entonces, la figura de Jesús de Nazaret, pues de forma indirecta, quitando todos los evangelios canónicos y quitando todos los evangelios apócrifos. Pero si hay referencias documentales, por ejemplo, en la carta de un estoico, de un estoico sirio que se llama Mara Ben Serapun, que en el siglo II escribe una carta a su hijo hablándole de que hubo un personaje trascendente en Palestina en esta época. En el siglo II la escribió. En el siglo II, en el siglo II, perdón. Las referencias que hace Flavio y Josefo en sus antigüedades judías. Las referencias que hace, por ejemplo, Plinio el Joven, Suetonio, Otácito. Todos ellos, de una forma, no hablan directamente de quién era exactamente Jesús, pero si hablan de un Mesías, de alguien que nació en la época de Tiberio, de alguien que fue crucificado, de alguien que tuvo seguidores, y bueno, pues todas las pistas evidentemente conducen a Jesús de Nazaret. Y otra cosa, ya te digo, es la construcción teológica que se hizo sobre Jesucristo, sobre el Salvador, sobre el Mesías. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista no hay ningún académico, no hay ningún tratadista, no hay ningún teólogo serio que ahora mismo, ahora mismo, niegue la evidencia del Jesús histórico. Pero sin embargo, sin embargo, hay gente muy docta también y gente que, bueno, igual no tienen el nivel de Piñero, que estamos hablando de uno de los sabios más importantes del mundo. Pero sí hubo un estudioso en el año 2005, Joseph Atwill, que en principio parece que su formación le descalificaría porque él es ingeniero de computación, de ordenadores, pero luego es un estudioso muy importante de los antiguos testamentos y de las escrituras, que en su libro El Mesía de César, bueno, pues básicamente lo que venía a decir es que todo el cristianismo y Jesús de Nazaret y Jesucristo como tal es una invención de la familia de los Flavios, de los emperadores romanos Flavios, que encargaron a Flavio Josefo, a Tiberio Julio Alexandro y en algunas contribuciones a Plinio el Viejo para que crearan una religión que pudiera tapar la creciente incipiencia del judaísmo. Y como quiera que el cristianismo en ese momento sí que tenía connivencia con la preponderancia romana, pues era la forma que ellos tuvieron de tapar por esa línea, como digo, a este judaísmo que estaba creciendo de forma tremenda y de forma virulenta. Entonces, en ese libro, que yo debo decir que no he leído, pero que tengo en mi lista, he leído algunos extractos, parece ser que se desarrolla bastante bien argumentado y tanto es así que ha habido diferentes historiadores de prestigiosas universidades que han validado algunos datos históricos que vienen a decir que podría tener alguna versumilitud este encargo por parte de los emperadores Flavios, como digo, concretamente parece ser que Vespasiano y Tito serían los que más habrían influenciado para que se creara este, por así decirlo, este cuento, o este contexto digamos teológico en el cual pudieran dar una religión que fuera amistosa y no virulenta a los ciudadanos de Roma y taparan así el auge del judaísmo. Entonces, aunque la historia evidentemente contradice todo lo que nosotros sabemos y como bien dice Jesús, bueno, pues parece ser que a día de hoy no tiene mucho sentido creer, ya hay un negacionismo, pero en este caso es un negacionismo ilustrado. es gente que sí que ha estudiado bien la historia, sí que ha estudiado bien los antiguos testamentos y gente que puede hablar con cierta capacidad. No son cuatro descerebrados que están lanzando su propia teoría, sino que está muy desarrollado, el libro parece ser que está muy trabajado y que puede tener algún tipo de verosimilitud. Si me preguntas a mí, yo evidentemente estoy de acuerdo con Jesús y creo que la figura histórica de Jesús no se puede negar porque hay tantas evidencias históricas que parece una osadía en negarla, pero ya te digo que no es el consenso común, hay gente que todavía lo niega. Claro, ya apuntamos aquí en esta primera teoría negacionista una de las características que seguramente se vaya a repetir en todas las que veamos después y es que esa verdad alternativa como lo llaman ahora siempre es mucho más difícil, Espi, que la verdad verdadera, que la oficial, que la de toda la vida. Hay que dar una cantidad de vueltas, tío. Sí, tío, lo estaba pensando mientras estaba, lo estaba contando Sergio, o sea, que macho, que es muy rebuscado, de repente se ponen todos de acuerdo, macho, escribe esto, el otro, venga que... los marcianos, todos ahí de acuerdo en... Siempre tienen esa... Es muy difícil. Las conspiraciones negacionistas estas siempre son complicadísimas. La navaja de Oca no se cumple. No funciona. Claro, pero te digo que muchas veces por intentar negar cosas que son evidentes, el que no sea cristiano, el que le repugne este tipo de doctrinas espirituales, pues intentará decir que todo eso, que es una construcción inventada, mental, pero claro, muchas veces las pruebas que intentan esgrimir son tan rebuscadas, son tan absurdas, que claro, dices, bueno, pero no es mejor pensar que existió un personaje histórico, que a mejor se le dio mucho más importancia de la que tuvo en su momento, pero si partimos de esa base, es más coherente todo lo que surgió posteriormente, y cuando digo posteriormente, me refiero a partir del siglo IV, siglo V, si lo niegas, es como que derrumbas toda una estructura que es más complicado luego establecer una verdad paralela, porque la verdad paralela, es decir, o sea, que se ponen de acuerdo un poco lo que decía Sergio, todos estos personajes, incluso Plinio el viejo que nunca habló de Cristo, sino Plinio el joven fue el único que hace una pequeña referencia, entonces, es como hacerse un ovillo infinito para intentar justificar lo injustificable, pero muchas veces para, pues eso, como una tendencia de desprestigiar o desmontar pues todo una religión como es el cristianismo, claro, en el cristianismo hay dos formas de desmontarla, sobre todo los que no creen en el cristianismo, los que son ateos, una es decir que Jesús no existió, por lo tanto, todo es una invención y la otra es decir que Jesús no resucitó, por lo tanto, claro, si te cargas un poco la resurrección, pues te cargas también por muchos de los principios teológicos en los que está fundamentado el cristianismo y, bueno, pues lo que predicó Jesús de Nazaret, pero claro, pero si te quitas la parte mayor que es que Jesús no llegó a existir nunca lo que decimos, te estás creando una serie de parámetros que justificar eso va en contra del sentido común, es decir, vamos a aplicar la navaja de Ocan, la navaja de Ocan es lo más sencillo, es lo que tiene más verosumilitud y lo más sencillo es que existió hace dos mil años un personaje llamado Jesús de Nazaret. Y ya que hablabas Jesús de ovillos, este ovillo en el que vivimos, Sergio, ¿es verdad que gira en torno a un ovillo más grande que es el sol o es el sol el que gira? Mira que ha muerto gente por contradecir esto, ¿es el ovillo grande el que gira en torno al pequeño? ¿El ovillo en el que vivimos es un ovillo o es un plato llano? Tengo muchas preguntas que hacerte. Bueno, pues es que de una cosa puede venir la otra, ¿no? Antiguamente, en la Edad Media, pues parecía que había disputa en este ámbito de si era la galaxia y lo que tenemos alrededor que giraba alrededor de la Tierra y con lo cual éramos el centro del universo por así decirlo o bien la realidad que se ha impuesto posteriormente a través de la observación y del cálculo y de la abstracción que es que es mucho más humilde el asunto que somos una pequeña mota en la vastidad del universo, ¿no? Pues esto, como tú bien dices, le costó la vida a mucha gente por hacerme esa afirmación que luego se ha probado evidentemente y no... creo que no hay ninguna capacidad de contradecirlo pero claro, luego hemos ido perdiendo facultades como decíamos antes. Hemos pasado de negar que sea el Sol el centro de nuestro sistema solar en este caso y la Tierra no sería el centro del universo a negar que ni siquiera la Tierra sea esférica o sea, que hemos ido casi a peor casi si me apura me parecería más razonable que en la edad media se pudiera negar que la Tierra fuera esférica y a día de hoy que no hubiese esa teoría del heliocentrismo dentro de nuestro sistema solar. Es que fue peor. Aristarco de Samos dijo que la Tierra giraba alrededor del Sol se olvida durante un montón de tiempo en la edad media luego se recupera la idea y ahora volvemos otra vez a negarlo. El Aristarco ese estaba pagado por la CIA estaba pagado por la CIA y en connivencia cumplió el viejo y el joven. Aristarco no existió. Tampoco existió. Sí, pero es que además curiosamente este movimiento enlazando digamos el geocentrismo junto con la Tierra plana este movimiento ha sido espoleado gracias a Internet gracias a un avance científico humano y de todo ámbito tan importante como es Internet antes de Internet no había este movimiento con esa potencia siempre había cenutrios y gente hostusa pero ha sido el propio Internet el que le ha dado alas a este pábulo y a esta falacia absoluta de que la Tierra puede ser puede ser plana bueno pues evidentemente tenemos cientos de evidencias que nos dicen que la Tierra no es plana desde fotografías desde el año 1947 mentira ya se lanzaban se lanzaban cohetes y en la propia estatusfera se veía la curvatura de la Tierra hasta imágenes de satélite la propia sociedad de la Tierra plana realizó un experimento que me pareció interesante el experimento para intentar llegar a esa conclusión y era una serie de postes en los cuales adjuntaban allí unos láseres que estaban en inclinación de 45 grados perdón de 90 grados y claro ellos medían donde el poste según su teoría ese láser tendría que tener un recorrido casi infinito hasta el confín de la Tierra bueno pues se dieron cuenta de que no de que efectivamente el láser tocaba Tierra mucho antes de lo que ellos pensaban o en este caso se desviaba de la Tierra mucho antes de lo que pensaban y tuvieron que admitir que algo estaba fallando dentro de su argumento está manipulado eso con lo cual bueno pues aquí la ciencia es que es tan tan avasalladora que es que me parece hasta ridículo el que se plantee pero sin embargo pues seguimos con esas y de hecho cada equis tiempo pues escuchamos algunas personas incluso que son por así decirlo famosillas dentro del ámbito de internet influencers y deportistas que realmente dan credibilidad a esta absurdez tremenda pero bueno como digo por suerte la ciencia nos ha dado 101 posibilidades de desbancar esta tontería hoy he visto un vídeo de hecho en relación con esto de que la Tierra es plana negando la existencia de la Estación Espacial Internacional tampoco existe no 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 que no existe que está todo hecho por ordenador las imágenes que vemos de los astronautas en gravedad cero son están hechas por la NASA con gente debajo del agua eso es pero loquísimo un vídeo pero loquísimo loquísimo es que hay gente que incluso niega la existencia de la luna también hay gente que dice que la luna es un holograma creado por la inteligencia americana para que no podamos ver la realidad que hay ahí donde está la luna que debe ser la base de satélite de antigranos nazis que están allí esperándonos para matarnos a todos entonces hay una serie de super proyectores que emiten imágenes hacia donde está la luna con el objetivo de que seamos estemos ocultos a la realidad que nos está acechando no os lo quería decir pero es que claro mis gafas llevan una semana y pico las están usando para eso haciendo reflejo en la mesilla de noche sin ser utilizadas y claro ahí veis la luna la estación espacial internacional escucha por eso veía la luna de día estos días la bat señal lo veis todos lo veis todos Júpiter todo nada todo es mentira todo es mentira cada planeta es una motita de polvo en el cristal de mis gafas que con el reflejo se ve en el cielo así funciona y el cielo ha dado muchísimas teorías contra teorías negacionismos ha dado de todo porque estamos hablando de los planetas estamos hablando de la propia naturaleza de la tierra pero Sergio vamos a hablar de cosas que vuelan o que no deberían que no deberían volar porque hay una teoría que afirma que nada más pesado que el aire podría desplazarse por el mismo se caería entonces no como funciona si bueno esto es también volvemos a lo de antes la continuidad de una teoría o una idea que evidentemente está desviada de la realidad y las ciencias se han cargado de demostrarnos que no es así pero es cierto que durante el siglo XVII XVIII XIX y Jesús podrá darnos ejemplos claros pues ilustres hombres negaban la posibilidad de que nada pudiese volar hasta que llegaron los hermanos Wright y bueno pues ya había habido anteriormente y Jesús es experto en elementos protovoladores pero sí que estaba bastante desarrollado la creencia de que no se podría no se podría volar o nada más pesado que el aire podría flotar incluso gente tan inteligente como Thomas Alva Edison o Lord Kelvin bueno pues negaron esta posibilidad y dijeron que sería imposible que nada más pesado de lo que es el propio aire pudiera volar bueno pues volvemos a lo de siempre la práctica empírica se ha encargado de poner esa predicción en su sitio pero es que lo peor es que todavía hay gente en algunos sitios recónditos de internet que todavía lo creen que también están diciendo que bueno pues los elementos que tenemos en vuelo pues son algunas ficciones que nos dan que cuando entras en un avión te meten como en una especie de proyectores y de túneles pero que tú no estás volando realmente o sea es algo tan ridículo como en el metro que es negacionismo de los aviones y negacionismo del vuelo que bueno no sabes si reírte o llorar o creer que el ser humano puede ser igual en serio hay gente en internet diciendo que cuando te montas en un avión te meten en un tubo luego te puedo pasar te puedo pasar el ruido de red y nos drogan si si pues sería un poco que en el aire que respiramos dentro del avión ya sabéis que va presurizado y que va filtrado pues te ponen una serie de drogas para que tú no seas consciente un lsd sostenido para que no seas consciente de lo que está pasando que claro te meten en unos en unos proyectores y unos hangares y te transportan de otro modo pero no vas a volar pero escucha el segundo cuando pillas un vuelo de Ryanair de 25 pavos eso no sale rentable lo que me estás diciendo es que en lugar de los aviones lo que existe es el hiperloop todo lleno de túneles algo parecido incluso a lo mejor pueden enlazarlo algunos lo enlaceaban incluso ya en el colmo de la estulticia con que como la tierra es hueca pues te podían trasladar de un sitio a otro a través de túneles por la tierra hueca evidentemente esto ya es el culmen de la gente estúpida y es bueno pues no tiene ni siquiera muchos proponentes pero si la tierra es plana ¿cómo hacen esos túneles? quiero decir es que estos los terraplanistas no son los negacionistas de los aviones hay que lío los huequistas y los terraplanistas exactamente no podría ser lo mismo si fuera plana no puede ser hueca claro entonces estos no niegan que sea esférica pero lo que niegan es que sea compacta si fuera plana podría estar conectada por túneles del super mario ¿no? por tuberías pues si te caerías no sé yo muy bien si luego al llegar al centro igual vuelves a tu sitio no lo sé pero vamos para que veáis qué tipo de personajes nos rodean por suerte son pocos por suerte están acorralados por la ciencia pero este tipo de pensamientos existen es verdad que esta creencia es bien heredada de que gente como digo muy válida en su momento en el siglo XIX y principios del XX negaran la posibilidad de que los aviones pudieran volar nunca ¿no? incluso bueno pues en el año 1907 Lord Hildane pues lo negaba tasativamente y bueno pues los hermanos Brothers poco después los hermanos Wright poco después pudieron poner fin a esta especulación pero que existir existe ¿y entonces hay Jesús un túnel que conecta Cabo Cañavelal con la luna también y por el cual hemos llegado a nuestro satélite una tubería también de Super Mario o eso también es mentira bueno tener en cuenta de que cuando se habla ya de este tipo de teorías totalmente absurdas todo vale todo vale y el caso por ejemplo de la de la Tierra Hueca estuvo muy en vigor prácticamente hasta inicios del siglo XX hay gente ahora que lo mantiene pero ya lo mantiene sin ningún tipo de argumento científico un poco por no dar su brazo a torcer toda la vida con esto no voy a decir ahora que era mentira claro por eso digo pero bueno que en su momento vamos a partir de una base de que cuando no se conoce en mi casa hemos sido siempre de la Tierra Hueca y de la Tierra Hueca vamos a ser claro pero esto pasa con partidos con equipos de fútbol y con partidos políticos yo he sido siempre de tal partido y pase lo que pase aunque les voy a meter mano en la caja yo sigo votando bueno pues en el fondo lo mismo eres fiel a una idea aunque esté equivocada ¿qué más da? tu padre tu abuelo bueno pues aquí pasa algo parecido lo que pasa es que antes no había datos científicos y bueno pues vale todo vale en ese sentido ¿no? pero cuando hay datos científicos que todavía la gente siga diciendo que la Tierra está hueca claro la Tierra está hueca es mucho más completa cuidado en la teoría que los terraplanistas pues la terraplanista no se sostiene por ningún lado pero que la Tierra estuviera hueca ellos te dicen que el Sol sería el núcleo es decir que lo que vemos pensando que está afuera estamos viéndolo de dentro en fin que hay una serie de túneles que conectarían un lugar de otro ah o sea que la Tierra está dada a la vuelta como un calcetín claro que maravilla ahora estaríamos no mirando al exterior sino estaríamos mirando al interior pensando que eso es el exterior pero eso no ventila nada eso olería todo pero esto que viene de Julio Verne de viajar al centro de la Tierra viene de antes sí 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 bueno Julio Verne lo que se hace es eco es eco un poco de las teorías que había en aquella época pero en el siglo XVIII y XIX muchísima gente científica y geólogos pensaban que podías llegar a esos túneles y había como varias variantes primero que podías entrar en contacto con una civilización intraterrena que estarían habitando pues al igual que nosotros pero ellos en el interior de la Tierra pero a ver si es el interior de la Tierra entonces es para arriba es hacia el cielo no no pero espera pero ya te digo que son dos teorías que dentro de la Tierra estaría toda una civilización paralela a la nuestra y que eso justificaría pues la presencia pues yo que sé de monstruos de ángeles de seres sobrenaturales porque sencillamente entrarían y saldrían dentro de esa humanidad paralela pero subterránea y la otra es que hay un combo muy bueno dentro de la corteza hay un combo muy bueno que mezcla Tierra hueca con extraterrestres diciendo que hay una guerra entre extraterrestres dentro de la Tierra hueca y que no recuerdo no recuerdo qué ingeniero que estaba haciendo unas prospecciones se topó con ellos y vio cómo batallaban unos con otros o sea es un combo buenísimo igual respiró demasiado el aire del avión ese señor posiblemente y le gustaba aparte digo que eso es curioso y bueno pero hay otras por ejemplo cuando hablábamos un poco de científicos de primera orden como era Lord Kelvin que negaba que nada más pesado que el aire pudiera volar los meteoritos hasta prácticamente hasta el siglo XIX se negaba su existencia incluso se atribuye a la Guassier Antoine Guassier este químico francés la frase de no pueden caer piedras del cielo sencillamente porque en el cielo no hay piedras bueno hay que decir que una evidencia tan clara como los meteoritos que han estado cayendo durante siglos y milenios no se concebía como un fenómeno astronómico se pensaba muchas veces las piedras que caían eran como regalos de los dioses y ya sabéis que de esos meteoritos se convertían en piedras sagradas o betiros y a partir de ahí pues todo un culto una litolatría alrededor de esas piedras pero no que fuera un fenómeno astronómico entonces se negó prácticamente hasta el siglo XIX la existencia real y científica de que los meteoritos pues iban cayendo de forma paulatina en distintas partes del mundo entonces bueno pues partiendo de esa base cada vez que hay un descubrimiento un avance siempre hay negacionistas o gente que intenta retrasar ese avance por ejemplo con los satélites artificiales pasó con los viajes espaciales pasó es decir que hubo gente que decía para qué sirven los viajes espaciales cuando se inventó la televisión pasó para qué sirve una tele que salen cosas donde esté la radio que se quite la televisión siempre hay una parte negacionista dentro del mundo científico me refiero a los avances tecnológicos de primer orden siempre hay alguien que ve la parte vamos a llamarla maléfica o satánica de todo esto claro y esa gente normalmente científicos con un cierto prestigio pues tienen también sus acólitos y esos acólitos defienden a capa y espada lo que dice ese científico o ese informe de una determinada multinacional pues digo que eso lo vamos a tener siempre o sea cualquier cosa que vaya a ocurrir en el futuro vamos a tener gente que va a negar lo que es la verdad oficial hasta que esa verdad oficial se impone y entonces todo el mundo dirá ya lo dije yo antes bueno pues eso es una de las cosas que forman parte del misterio pero es que aunque sepamos perfectamente pues que el hombre está en la luna y no solo una vez sino varias veces todavía tú entras en internet y seguirás viendo cantidad de informaciones diciendo que no ha estado que todo es mentira pero vamos a ver pero si hay una serie de pruebas que podríamos alegar ahora media docena de golpe que te demuestra de una forma fehaciente que el hombre estuvo en la luna era un plato bueno ¿por qué se sigue diciendo? pues está claro que por una parte es una cerrazón mental una estulticia supina pero por otra parte porque yo creo que hay gente que no ve más allá de sus narices es más fácil porque es más fácil oponerse a la verdad oficial al establishment y porque piensas que tiene razón o sea esto de tú niega algo que al final vas a acertar claro que al final acertarás en algunas de las teorías que se dicen pero es que hay algunas que son tan evidentes y en este caso estamos hablando de teorías científicas que no pasa nada acordaros los follones que tuvo Charles Darwin cuando publica El origen de las especies en 1859 le pusieron de tonto y de mono para arriba le caricaturizaban de mono y esto ha vuelto porque hay gente que es creacionista ah sí me gusta muy bien eso también bueno decía la estadística de 2015 decía que solo un 30% de los americanos estadounidenses creían en la teoría de la evolución solo un 30% en 2015 también me pregunto yo a quién le han hecho esa encuesta ahora son más o menos hombre yo confío en que hayan despertado un poco pero como hemos dicho muchas veces el uso de internet no me parece muy fuerte que un 30% de la población de Estados Unidos crea me parece fuerte incluso el debate que hubo bueno no es que hubo un debate sino la opción de elegir tu propia educación hasta ese punto de que hubiera controversia sobre si el creacionismo debía o no enseñarse en las escuelas o al contrario si la teoría de la evolución debía enseñarse en unas escuelas la lección de los padres elige tu propia aventura hubo ese debate y bueno tuvieron ahí sus historias sobre el creacionismo bueno ya sabéis que ahora ya la palabra creacionismo no la utiliza porque bueno es un poco saleta ahora la del diseño inteligente que en el fondo es lo mismo porque todo es una simulación hay un programador detrás hay cosas que me preocupan lo que ha dicho Jesús por ejemplo y podemos entrar un poco el tema de la luna a mí mi propio hijo que estudia en un colegio que creo que es decente me ha preguntado papá ¿de verdad fuimos a la luna? hostia o sea sí sí que es algo pero a mí no me parece mal que los chavales por ejemplo o la gente curiosa se lo pregunten es decir quiero decir tú es algo me explico déjame que razones Pinoza tú como chaval joven no has visto eso y lo oyes y quieres saber tú tienes el derecho a ser curioso otra cosa es que luego no sepas discriminar déjame terminar el razonamiento no Fran que no sepas discriminar entre las fuentes de información que tienes disponibles es evidente que se ha llegado a la luna eso es un problema gordísimo para mí me parece ilícito que un chaval se haga la pregunta es como si me preguntas oye de verdad la gravedad es real bueno pues tú le dirás al chaval pues sí mira por esto por esto por esto y ya está claro pero que son cosas que no se debería plantear que el problema no es que la pregunta se la haga un chaval la pregunta es que es un problema el problema es que un señor de 40 años no no claro evidentemente se haga esa pregunta eso es lo que quiero decir pero probablemente eso también lo voy a decir pero el chaval se la pregunta a lo mejor porque ha visto a señores de 40 años si todo esto viene de youtube y así sabes todo esto viene de pues eso de esparcir rumores infundados completamente en las redes sociales en youtube y por eso me lo preguntaba porque entre los amiguetes lo comentarán que lo han visto y así pero bueno por suerte es que hay tantísimas evidencias que yo no sé cómo ese bulo puede seguir vivo o sea para empezar quedan huellas en la luna de los aterrizajes o los alunizajes que se han hecho huellas que se pueden ver a día de hoy todavía cuando la NASA mandó su luna reconnaissance orbiter tú no las has visto las fotos las fotos que mandaron se veían las huellas originales del primer descenso que hubo en la luna y el equipamiento que dejaron allí y los rastros que dejaron o sea que es completamente contrastable que estuvimos allí que estuvimos en la luna pero si trajeron 20 kilos de piedra de la luna creo que hay como 400 kilos de regolitos eso de la pedriza más de 8000 fotos documentando el viaje más de 8000 fotos y sobre todo para mí lo más importante y lo más trascendente es el silencio atronador de la Unión Soviética claro estaba metido en la guerra fría claro si hubiera sido mentira la Unión Soviética lo hubiera negado vamos a muerte nunca encubriría eso pero bueno fíjate de todas esas pruebas que habéis dicho hay una que es para mí vamos ya radical de la existencia de la presencia y de los objetos que se dejaron en la luna porque claro tú puedes decir bueno las filmaciones tú las puedes trucar pues fíjate en la época que estaban pero que queden objetos allí y que sean verificables hay uno que son los famosos reflectores sabes que en distintas misiones no solo en Apolo 11 sino también en Apolo 14 y Apolo 15 fueron dejando allí como una especie de prismas reflectores en forma de espejos donde tú desde la tierra desde cualquier observatorio de la tierra tú proyectas una de luz láser y directamente puedes ver gracias a esos reflectores que están colocados en el satélite tú puedes ver no solo la distancia precisa que tiene la luna respecto a la tierra sino que se está alejando por ejemplo 3,8 centímetros cada año la luna se nos va alejando poquito a poquito bueno te quiero decir que esos reflectores que están ahí y que cualquier observatorio astronómico a través de esos rayos láser puede observarlo es decir que se refleja la luna ya tienes que le ha puesto esos reflectores los extraterrestres son mis lentes te voy a decir que tú con tus gafas ahora mismo lees un poquito apuntas y para allá con mis gafas tú lanzas un rayo láser a mis gafas y puedes calcular el tamaño y la edad del universo en nada es alucinante tus ex gafas mis ex gafas no nos siguen ahí no me separes de ellas pero una cosa por si acaso no confías en la ciencia ahí está para que sigan avanzando el estudio de lo que ha sido tienes que volver atrás pero fijaos que estamos hablando de cosas que todos hemos escuchado en algún momento que es la tierra plana que si hemos llegado a la luna que si patapín que si patapán pero claro a mí me deja loco cuando preparando este programa me decís no que vamos a hablar de que las aves no existen digo como digo yo o sea creo que ahora que veo sigo viendo pájaros por la calle pero me decís que no que son mentira también las aves o pues mira otra teoría que se ha ido expandiendo gracias a gracias al internet y gracias a las redes sociales algo tan absolutamente tremendo como que JFK John Fitzgerald Kennedy fue asesinado porque rehusó espérate a ver sí claro es que enlazamos es que es tremendo el tema hay combo hay combo y no hay combo sí 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 es un combo tremendo John Fitzgerald Kennedy se negó a asesinar a todas las aves que el FBI quería asesinar porque sus cagadas manchaban sus coches en el parking entonces al negarse a matar a las aves pues lo mataron a él y lo que hicieron fue en la en el gobierno de Nixon matarlas porque Nixon era como ya hemos visto en Futurama era un hombre sin alma y él sí que las mató a todas y las sustituyó por drones para realizar tareas de vigilancia en la población bueno pues esto o sea esto esto se ha creído hay gente que se lo cree y esto todo ha sido una una actuación por parte de unos chavales que han querido poner de manifiesto lo absurdas que pueden llegar a ser los bulos y las cadenas que se montan en las redes sociales pero es que con tan mala suerte que ha habido gente que se lo ha terminado creyendo y ha habido una escisión que después de desmentirlo todavía sigue creyendo que las aves no son reales y que las aves son drones manejados por el gobierno americano para fiarnos hay planos hay planos de la paloma hay planos de la paloma donde tiene la antena donde sí 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 o sea mola bueno bueno hay que decir que el bulo está muy bien está muy bien hilado y qué bien logrado está hecho que siguen cagando lo hicieron todo como que esa gente no habrá visto nunca una paloma espachurrada en la carretera con todos los cables fuera no es que a lo mejor dicen que son robots robots biológicos que han conseguido han conseguido llevarlos adelante bueno pues para que veáis lo absurda que llega a ser el desconocimiento de la masa que ha habido gente que en redes sociales se ha tragado este bulo que los propios creadores han desmentido han dicho mira simplemente era un experimento para ver hasta dónde llegaba y hemos visto que se nos ha ido de las manos completamente entonces bueno pues una muestra más de la amplificación por parte de las redes sociales el mal que puede hacer respecto a bueno pues multiplicando la estupidez que puede tener el ser humano que como sabemos es lo único infinito pero eso tiene una ventaja fíjate tal como lo veo yo es decir que al final son tan absurdas muchas de esas teorías de la conspiración de la conspiración negacionista en este sentido que estamos hablando y no vamos a entrar además en terrenos espinosos como la negación de ciertos virus o la eficacia de las vacuras y tal pero al final estas teorías negacionistas son tan absurdas que surgen parodias es decir la de que los pájaros no son reales que es una realidad de drones y tal eso es una parodia que surge otra cosa es que haya tontos que se lo crean siempre hay tontos a las tres pero eso da igual pero es que lo mismo surge un poco con el diseño inteligente del creacionismo que a partir de ahí surge una parodia de religión como diciendo a ver si alguien cree en el creacionismo que Dios Todopoderoso crea el mundo en siete días ¿por qué no cree que hay un monstruo del espagueti volador? somos muy el monstruo del espagueti volador claro somos muy pastafaris sése los pastafaris no confundir con los rastafaris que eso es otra cosa y eso tiene ya otro tipo de ideología otro tipo de creencia mucho más real y mucho más seria pero en el caso es que surgen parodias entonces me refiero que cuando se llega al extremo de todo este tipo de idioteces y de teorías que no tienen ningún tipo de credibilidad ni justificación pues lo que hacen es que las parodias es reírse de uno mismo entonces de tal manera que llega un momento que yo que sé los terraplanistas cuando surgen pues bueno lo dicen y hay a ellos lo dicen totalmente convencidos incluso hay convenciones intentan demostrarlo hubo uno que le tuvieron que rescatar en un velero porque intentó demostrar que la tierra era plana entonces como vio que no había forma le tuvieron que rescatar al pobre hombre pero la parodia es para mí un síntoma inteligente de que muchos no se creen esto entonces es verdad que gracias a las redes sociales van inoculando en este caso pues distintas teorías conspiracionistas a cual más absurda y se dan cuenta de que siempre hay un sector de la población mínimo pero un sector de la población que se lo cree sueltes la chorrada mínimo y ruidoso en algunas ocasiones y ruidoso entonces claro por ejemplo por poner ejemplos de personajes históricos de los que se nega su existencia algunos es verdad que no tenemos documentación y que bueno vamos a aceptar que existieron como Moisés como Homero diciendo que era un pseudónimo que al final era una especie de colectivo de escritores con el nombre de Homero lo mismo se ha dicho de William Shakespeare bueno tengo que decir que a partir de ahí podemos entrar en un debate pero es por ejemplo que se ha negado la existencia de los Beatles se ha negado la existencia de Napoleón se ha negado la existencia por ejemplo de J.K. Rowling diciendo que todo forma parte también de un complot y de un universo de escritores que con el pseudónimo de Rowling pues oye están creando una saga estupenda y que incluso uno de los episodios de los Cypresson también hace mención a todo esto ya sabes que los Sinsons siempre se adelantan a este tipo de cosas entonces ha comentado sin citar a Rowling citando a otra gran autora de bestseller pero diciendo que en el fondo detrás es como una franquicia de escritores que como el nombre funciona y como una especie de Carmen Mola como todo eso funciona pues vamos a crear alrededor de una franquicia de un nombre comercial toda una estructura literaria bueno pues esas cosas en parte tienen su fundamento y en otras partes pues se lo inventan y la última estupidez por ejemplo de las que he oído es que Finlandia no existiría como país que dice mucho de Murcia también aquí en España eso también se dice sí o de Teruel decía y bueno quiero cerrar con una cosa ya hablando en serio decías lo de no nos vamos a meter en terrenos espinosos pero quiero cerrar con una cosa hablando en serio hace no mucho dedicamos un programa de la escóbula de la brújula a la segunda guerra mundial y recibimos un correo de una señora que afirmaba muy seriamente sé que no es la única y esto es una desgracia que el holocausto no existió que es mentira entonces lo que yo quiero decir es que mira podemos creer que nada puede volar podemos creer que el hombre no llegó a la luna podemos creer que las aves no existen podemos incluso reírnos de todo ello y hacer parodias como decía Jesús pero señora esto lo digo yo Fran y Zuzquiza no sé si mis compañeros me secundan si usted cree que el holocausto no existió tiene usted un problema no voy a decir el calificativo que se me viene a la cabeza porque no es el momento ni el lugar ni la forma pero creo que hay cosas que son muy serias y que no se pueden dudar nunca y hay límites que no se pueden que no se pueden traspasar que lea más que se informe mejor si es que no hay más o que lea menos o que lea menos que elija mejor lo que lee porque creo que que aplique que aplique el sentido común muy bien que aplique el sentido común no está eligiendo que aplique el sentido común es muy sencillo es imposible que eso no sucediera o sea tendría que ponerse de acuerdo tantísima gente y hay tantos testigos que estuvieron allí contándolo que es imposible e inviable lamentablemente hay documentos gráficos de todo tipo ya pero podría decir están falsificados ya perdí tantísimos testimonios de tanta gente que estuvo allí incluidos los del otro lado el problema es que es imposible que no sucediera quien quiere creer o quien no quiere creer ha llegado un momento en el que ya es es imposible razonar así que ahí lo dejo señora reconsidura usted su postura porque una cosa es pensar y creer lo que a uno le apetezca y otra cosa ya es entrar en territorios que al final y otra cosa es ser y otra cosa es ser un puto nadie ya está y otra cosa bueno un puto nadie como se diga venga señora circule circule por favor Jesús en Mindfax practicamos la moderación y el saber estar en todos sus momentos y se acaba de demostrar y sin embargo Alberto Espinosa estoy muy de acuerdo contigo eso mal eso no eso no lo queremos si no no putos nazis no todo es respetable pero eso no es que hay cosas que negarlas como el holocausto y como los gulas así como los genocidios que ha habido a lo largo de la historia yo creo que es un problema de enfermedad mental y aquí hemos venido a aprender a pasarlo bien y hacer también el bien Sergio Cordero nosotros venimos a ayudar a la gente que lo necesita claro que sí aparte de pasarnos nosotros bien e intentar que los que nos oyen también se lo pasen bien lo que estamos haciendo es ayudar y en este caso estamos ayudando a colmatar las estanterías de los bancos de alimentos que están bastante escasos debido a la pandemia y vamos a hacer una donación a fin de temporada que esperemos sea mejor que la del año anterior que ya fue bastante cuantiosa esto como siempre gracias a vuestras escuchas seáis negacionistas o no no lo seáis que es peor saludos besos y abrazos de Fran y Zuzquiza de parte de todo el equipo de Mindfax y mis compañeros en 7 días estamos aquí contando más cositas chao mindfax llega cada semana a tus oídos a través de spotify apple podcast ibox google podcast o tu aplicación favorita búscanos en redes sociales somos mindfax que gobiernan los británicos y prohíbe el sistema métrico nosotros nosotros quien descubrió la creatividad y contacta con alienígena las otras las otras quien retrasa los avances de la masa quien sabe controlar a las masas nosotros nosotros quien trató dar su balón y los caras mejoran nosotros 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 ¡Gracias!